Luis Maizichel Dissend, William Rosario y la mafia en la Lotería Nacional se llevaron nada más y nada menos que 500 millones de pesos de un solo fuetazo. Si quieres conocer todos los detalles, quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? La estafa en la Lotería Nacional con el bolo número 13 del sorteo amañado produjo pérdidas a las bancas de lotería por un monto que se estima en más de 500 millones de pesos según ha podido estimar la Procuraduría General de la República. Una pregunta obligada es conocer cómo las bancas de lotería se dieron cuenta de la estafa y es que según las investigaciones de las autoridades, señalan que luego del sorteo un número importante de empleados, los administradores y dueños de bancas de lotería se alarmaron por la gran cantidad de dinero que les habían sacado. Otro elemento que delató la estafa fue la alarmante cantidad de jugadas que se produjeron a tan solo horas y minutos del sorteo del primero de mayo. Por la gran cantidad de dinero que les habían sacado a sus bancas con el número 13, que correspondió al premio mayor, producto de la alta suma apostadas horas y minutos antes del sorteo, lo que llamó la atención de un sinnúmero de banqueros debido a la gran pérdida que representó para ellos, cuyo monto se estima en más de 500 millones de pesos, según lo señala la investigación del Ministerio Público. Los fiscales investigadores determinaron que los imputados Luis Maizichel Dicent, William Lisandro Rosario Ortiz, Leonidas Medina Arbelo, mejor conocido como Nazaret, Eladio Batista Valerio, conocido como El Gago, y Felipe Santiago Toribio, conocido como Chago, crearon un entramado criminal, y que para lograr sus objetivos sobornaron con dinero y promesas de ascenso laboral a empleados de la Lotería Nacional, entre los que destacan los imputados Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, Jonathan Augusto Brea Ovalles, Carlos Manuel Berigüete Pérez y Edinson Manuel Perdomo, para lo cual le entregaron una suma de dinero muy por debajo en comparación a los más de 500 millones de pesos que recibieron a nivel nacional, y la cantidad indeterminada en dólares en los Estados Unidos y en euros en España, por concepto del sorteo fraudulento. La tarde del pasado sábado, la Procuraduría arrestó a Luis Maizichel Dicent, a William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea junto a Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edinson Perdomo Peralta, todos vinculados a la presunta estafa. Este miércoles está previsto el conocimiento de la medida de coerción en su contra en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, y el grupo está acusado de haber alterado el sorteo del sábado 1 de mayo del año 2021 con el bolo número 13, que previamente tenía en su mano la presentadora de televisión Valentina Rosario, y las autoridades dicen que las cabezas del grupo comenzaron a trabajar en la estafa desde mediado del año 2020, aún incluso sin haber asumido la dirección de la Lotería Nacional. Si quieres conocer todos los detalles de esta información, y cuáles fueron sus pasos a seguir desde el año 2020, te dejaré el enlace aquí arriba y en la descripción del video. ¡Muchísimas gracias! Mostramos las manos en este globo, introducimos la mano derecha de inmediato, y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu Lotería Nacional corresponde al número 13, 1, 3, número 13, para el primer premio. De inmediato, señoras y señores, vamos al globo B, porque ahora extraemos el segundo premio de este sorteo de la noche. Mostramos las manos en el globo B, mostradas están con toda claridad. Procedemos a abrir este globo, introducimos la mano derecha, por favor, vamos a remover los bolos que participan para el segundo premio. Bolos también numerados desde el 00 al 99. Removidos ya están, mostramos las manos en este globo, manos presentadas, introducimos la mano derecha y de inmediato vamos a extraer el segundo premio, gracias. Se lo muestro en pantalla, corresponde al número 69, 6, 9, número 69, para el segundo premio. De inmediato vamos a trasladarnos al globo C, porque ahora, señoras y señores, extraemos el tercer premio de esta noche. Mostramos las manos en este globo, por favor, manos mostradas con toda claridad. Procedemos a abrirlo, abrimos el globo, globo abierto, introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el tercer premio. Bolos también numerados desde el 00 al 99. Removidos ya están, mostramos las manos en el globo C, introducimos la mano derecha y extraemos el tercer premio de esta noche. Corresponde, señoras y señores, al número 13. 1, 3, número 13, para el tercer premio. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.